Vamos a conversar ahora, tal cual lo habíamos anticipado, con Camila Subigaray. Ella es integrante de la Mesa de Emergencia de la Movediza. ¿Cómo estás, Camila? Gracias por comunicarte con la radio del canal del ECO. Andrea y Cecilia. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias porque estuvo esperándonos así un poquito. Camila, a ver, en esta oportunidad queriendo conocer de qué se trata esta iniciativa. Bueno, ¿qué han denominado Frazadas o Solidario? Sí, mirá, la iniciativa en lo que va a consistir es en una colecta de Frazadas, ropa de abrigo, para donarles a aquellos vecinos y vecinas del barrio Movediza que están pasando bastante mal con el frío. ¿Ustedes tienen identificado más o menos a cuántas familias podrían llegar? Y la verdad que por el momento sabemos de unas 50 familias, pero bueno, la verdad es que seguramente van a surgir más. ¿50 familias son las que necesitan Frazadas? Sí, en realidad es el relevamiento que hicimos. Después, bueno, se han ido sumando cuando difundíamos el flyer. Nada, por ahí en ese momento es, bueno, yo no tengo para donar, pero necesito de familias con muchos chicos. Así que bueno, es bastante... Estamos hablando de Frazadas, bueno, no importa, de una, dos plazas, no importa, es indistinto. Tal cual. Bien, ¿dónde están nucleando la recepción de esto? ¿Cómo? ¿Dónde están nucleando la recepción? ¿Dónde reciben las Frazadas? Sí, hay varios puntos. Principalmente en el barrio, si querés paso la dirección, yo les pasé igualmente el flyer por si lo quieren difundir también. Es en Los Tulipanes 2.224, en Salta 2.110, en La Pastora 1.105, y bueno, para aquellas familias o vecinos que no se puedan acercar al barrio, en 9 de julio 650 y en Irigoyen 1.178, que es más céntrico. 9 de julio, vamos a dar una céntrica para más fácil recordar, 9 de julio. 9 de julio, 650, el total 18. Bien, bien. ¿Y algún contacto si alguien, bueno, por ahí está complicada para salir o se está cuidando porque es persona de riesgo? Sí, ¿qué pasa los números de teléfono? Uno solo para que sea más fácil. Dale, listo. Nosotros los vamos a buscar, así que el número de teléfono es 2494-548833. Bien. Es bastante fácil. 2494-548833, porque bueno, por ahí Camila, viste que hay gente que no quiere salir, quiere cuidarse o está en riesgo. O no dispone del medio para acercarlo, ¿no? También que puede pasar. Más allá de esta, bueno, actividad específica, contanos cómo vienen trabajando y cómo ha sido precisamente toda la tarea que se realizó durante este contexto que continúa, por ahí un poco más flexible, pero bueno, que sigue aquí presente. Bueno. Y mirá, nosotros a partir del contexto de la pandemia, ¿no?, y la emergencia económica que se provocó por este, que traíamos de arrastre, las organizaciones sociales, los comedores, merenderos, que venimos desde hace bastante tiempo trabajando en el barrio Modiza, nada, decidimos organizarnos trabajando en conjunto, conformando esta mesa de emergencias, y bueno, para articular el trabajo que se viene sosteniendo desde cada espacio, atendiendo a las demandas de los vecinos. ¿Qué es lo que más demandan, Camila? Sí, mirá, la principal demanda es en cuanto a trabajo, lo habitacional, lo alimenticio, que bueno, se vio bastante afectado por el contexto de la pandemia, ¿verdad? Seguro. Y en lo educativo, ¿cómo lo están llevando? ¿Ustedes colaboran o no están en esa área específica, teniendo en cuenta que hay una población infantil muy importante? Y mirá, nosotros no lo abordamos básicamente por, nada, por el contexto, por la cuarentena, y que no poder juntar muchos chicos, sí, mediante teléfono, personalmente soy docente, así que atiendo bastantes consultas. Claro. En todos los niveles. Claro, seguro. Camila, vamos a recordar que estamos en diálogo con Camila Subigaray, de la mesa de emergencia de la Movediza. ¿Ustedes percibieron que, bueno, bajo estos, o durante estos meses y bajo este contexto, se han sumado familias que habitualmente, bueno, no estaban solicitando ningún tipo de ayuda? Sí, sí. Incluso, bueno, en un principio se articuló con el municipio en dos ocasiones, después, bueno, lamentablemente no se sostuvo más. Había un listado donde se pueden, pueden anotarse las familias. Y, nada, lo que pasa con eso es que hay un link, descripción, y la verdad es que hay una falta o una insuficiencia en la escala del Estado municipal, porque el link de desarrollo social no funciona bien, hay vecinos que aparecen en los listados y al ir a buscar el bolsón de mercadería no están, o al revés, bueno, ni hablar de aquellos vecinos y vecinas que no tienen teléfonos inteligentes, computadoras, acceso a la conectividad. ¿Y nadie ofrece esa herramienta por ahí nucleada en algún centro? ¿Nadie tiene esa herramienta como para, bueno, ayudarlos a acceder? Y debería haber, pero no. Nosotros desde las organizaciones lo que hemos hecho es ir consultándole con los vecinos. Nada, ir pasándole, por ahí nos pasan el documento, podemos consultar, nosotros que tenemos conectividad, pero nada, es un laburo terrible y es lo que lo venimos sosteniendo. Camila, ya creo que es la segunda o tercera nota. ¿Hay un desentendimiento con la Secretaría en cuanto a las ayudas, en cuanto a ponerse de acuerdo de las familias que necesitan? Porque cada vez que hablamos se nota como una tirantez entre ustedes y en estos momentos, digo, es muy necesario que todos trabajemos y tiremos de la soga para el mismo lado. ¿Pasa algo? ¿No se juntan? Lamentablemente no. Nosotros presentamos una carta abierta desde la mesa de emergencia el primero de junio de 2020, donde plasmamos toda la realidad de los vecinos, la precariedad en la que viven algunos. ¿Dirigida a quién, Camila? No es una respuesta. ¿Dirigida a quién la carta específicamente? ¿Cómo? ¿A quién fue dirigida la carta que nos estás contando? Al Estado Municipal y, bueno, más precisamente a la Secretaría de Desarrollo Humano y Habitat. Ajá. Bien, y así nos acercó Alejandra Marcieri o Pablo Sibayeri a saber qué tipo de necesidad o cómo podían precisamente colaborar con eso que solicitaban. No, no, no. Y pareciera que, bueno, en parte hay una falta de voluntad también del Estado Municipal. Que esto por ahí es necesario aclararlo. El objetivo de la mesa no es ni va a ser nunca anular el rol del Estado. Lo que nosotros proponemos es una mesa de diálogo para poder pensar en conjunto políticas concretas y así resolver los problemas estructurales y que sea algo integral, no focalizado. Porque por ahí aparece una nota, ¿no? Doy un ejemplo. De un vecino, bueno, que necesita algo en particular. Y por ahí con, nada, con esto que gracias además doy por los medios de comunicación. Se entera y, bueno, es una asistencia focalizada. Y la verdad es que por ahí no pueden salir todos los vecinos a plantear la realidad de cada uno. Entonces se hace muy difícil y a lo que apelamos y pedimos es justamente esto, una mesa de diálogo donde podamos, nada, resolverlas mediante políticas públicas concretas. Y, bueno, Camila, ¿qué dicen ustedes como integrantes de esta mesa de emergencia que están, bueno, allí en el lugar de trabajo, en el lugar donde la gente lo necesita? Claro, claro. Desde la Secretaría dice, bueno, que han hecho un relevamiento y que por ahí se ven como superpuestas las ayudas desde lo económico, desde los bolsones, que da provincia, que da nación. Entonces el municipio a esas personas que ya están recibiendo no le darían porque habría una superposición. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Tienen otro relevamiento diferente al que tiene la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat? ¿Cómo es la situación? Y, mira, la verdad, sí. En ese momento, nada, uno de los dichos de Alejandra Marcieri fue que la población estaba sobreasistida. Con esa excusa se sacó de los listados, por ejemplo, a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que no es un beneficio, es un derecho para aquellos niños que los padres no tienen empleo registrado puedan pertenecer algún ingreso. Y en cuanto al relevamiento, la verdad es que el barrio Modiza está sobre relevado. Y la situación en la que se encuentran algunos de los vecinos y las vecinas ya se sabe. Entonces me parece que, bueno, justamente como decía antes, falta voluntad política para dar una respuesta concreta y si es un presupuesto... Ajá. Sobre, nos dijiste o diste esta definición. Sobre relevado. O sea, que presencia del Estado Municipal a través de distintos organismos está. Pero lo que no llegan son las soluciones. Nos estás diciendo... No, ni tampoco, porque se ha hecho un filtro, ya te digo, no podés percibir jubilación, no podés percibir Asignación Universal por Hijo. No, pero eso no depende del Estado Municipal. No, por eso mismo, pero desde el Estado Municipal se hizo ese filtro y si percibían, cruzando datos, que una familia recibía Asignación Universal por Hijo, no les entregaban el bolsón. Ni hablar de que no les avisan a los vecinos. O sea, tenemos que ser las organizaciones las que llamamos por teléfono a cada vecino. Pero, a ver, Camila, el que recibe la asignación no recibe además en la tarjeta para poder realizar la compra de alimentos. La tarjeta alimentar. Y depende. Algunos sí y otros no. Y otros no. Y el que no recibe esa tarjeta, ¿tampoco está recibiendo ayuda del Estado Municipal? Claro. Y eso, ¿en qué porcentaje se da? Y eso me parece que lo que pone es ajuste, en realidad. Y alrededor de, a ver, y alrededor de, para puntualizarlo, ¿no? O para dar un ejemplo concreto. Alrededor de cuántas ayudas o subsidios está recibiendo una familia a tipo, ¿no? Con dos hijos, hoy. Y la verdad que eso es muy relevante. Depende de cada familia, cada realidad. Por ahí, algunos pudieron sostener el trabajo, a pesar de no estar registrado durante la cuarentena. Y otros no. Sí, pero pudieron obtener el IFE, por ejemplo. Y también, es variado. Algunos sí, otros no. Y eso, bueno, nosotros lo celebramos. Las decisiones nacionales, provinciales, me parece que son acertadas. Pero, bueno, creo que falta un poco de articulación en cuanto al Estado Municipal también. Más que nada por esto, porque es un bolsón de mercadería. No es que les estás dando, no sé, millones. No, no, claro. Pero también reciben, quien concurre a las escuelas, también reciben los bolsones. En algunos casos, sí. Y ustedes tienen registrados todos los casos que no. Que no reciben el IFE, que no... O sea, hay gente que no recibe nada. Nada de nada. Que no recibe nada. Y hay gente que así reciba el IFE. Y la Asignación Universal por Hijo, sabemos cómo están los precios hoy día. Sabemos que hay un acompañamiento que falta. Que justamente no hay un acompañamiento de las partes del Estado Municipal. Y nada, las familias no pueden sobrevivir con 15.000 o 17.000 pesos por mes. Es la realidad. Sí, claro. Ahora, esto es a criterio personal, ¿no? Y teniendo en cuenta un poco, si querés, la base con la que estás desarrollando la idea. ¿No sería justo también que el Estado Municipal llegara a los lugares donde no llega el Estado Nacional y Provincial? Por ejemplo, a ver, todas las ayudas uno entiende que son insuficientes. Pero digo, si se está llegando de alguna manera con lo que se puede dar aquí en el distrito. Porque otras familias ya están siendo atendidas por Provincia y Nación. ¿No sería algo equitativo esto? Sí, debería. Debería, pero decís que no sucede. Claro. Que hay gente que no tiene absolutamente ninguna ayuda. En un principio, la primera entrega de mercadería que se hizo en el contexto de la pandemia, que en primer lugar lo querían hacer en Del Valle, en la Secretaría de Desarrollo, pero bueno, la verdad que era una locura mover todo el barrio para allá. Nosotros presentamos listados de familias que eran alrededor de 500. De eso se hizo un filtro de quienes percibían diferentes ingresos, por ejemplo, asignación universal por hijo, salario social complementario. Esas familias quedaron de 500 a 180. Y hoy día, la verdad que no tenemos los números porque no hay un acceso a esa información. Pero apuestas que no deben ser más de 120 o 100, y de los cuales no se les avisa. Entonces muchos, por la falta de conectividad, por la falta de nada, para que no pueden acceder, no sé, un jubilado con un teléfono que no es inteligente, no puede entrar al link, o va y aparece en el listado y cuando llega al centro, al CIC... Y ahí, a ver, ya que nombrás el caso del jubilado, que por ahí no tiene conectividad, ¿nadie lo ayuda a ese jubilado? Desde la Secretaría de Desarrollo, no sé, mandando algún asistente social, o ustedes... Sí, o alguna organización social, ¿no? Como mesa de emergencia. Nadie del barrio, ninguna, que hay muchos, nadie se acerca. No, desde el Estado Municipal no, y ya te digo, por ahí a veces se acercan en una demanda focalizada, lo que se necesita es algo que sea integral, ¿no? Que puedan participar todos los vecinos, que tengan acceso, pero un poco más fácil, digamos, no tan burocratizada la situación. Bien, sí, eso es un componente que la verdad afecta a todos los estamentos del Estado. Camila, te queremos agradecer mucho por esta comunicación, bueno, vamos a estar repitiendo las direcciones y sobre todo el teléfono, ¿no? Para que se puedan comunicar, y por ahí les dicen ustedes en qué dirección están, a quien le quede más cerca. Muchas gracias por este contacto con la radio y con el canal de Leco. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas jornadas, ¿eh? Bueno, estábamos conversando con Camila Subigaray, ella es integrante de la Mesa de Emergencia de la provincia, Frazadaso Solidario, así se llama, quienes, bueno, quieran acercar a calle 9 de Julio 650 y están recibiendo frazadas, donaciones para esta Mesa de Emergencia. Sí, tenemos varias direcciones. Claro, ¿otra? Los Tulipanes 2.224, Salta 2.110, también la Pastora 1.105, y bien decía Ceci, aquí el 9 de Julio 650, que es, bueno, el lugar más céntrico, si aquí alguien quiere colaborar, y si no pueden enviar un mensaje al teléfono, 2494-5488-33. ¡Fusión, sí! Capa 5, 3, 7, 8, 13, 11,